continuamos con las clínicas que imparte el staff de Borregos Campus Ciudad de México y le toca al coach Cristian Cerón coach Carlos Vega continuamos hablando de fútbol muchas gracias Ernesto nuevamente aquí en tercer cuarto y en la página de Borregos Fútbol Ciudad de México está ahora con nosotros el coach de receptores nuestro entrenador Cristian Cerón que tiene una charla en donde nos va a estar presentando un poco sobre algo de juego aéreo mentalidad y cobertura cero algo que se podría estar trabajando con los chicos en estas categorías coach Cerón muchísimas gracias y bienvenidos a la charla gracias coach pues vamos a empezar vamos a mostrarle un par de diapositivas ahí para que ustedes vean el trabajo que estamos haciendo básicamente llevamos tres años haciendo este trabajo hemos ido puliendo cosas hemos ido mejorando cosas también hemos quitado porque eso es la realidad de repente hay cosas que no funcionan y hay que hay que irlo trabajando día con día pasamos a la siguiente ok bueno vamos a platicar un poquito de lo que es la cultura del trabajo ok los recursos contra algo que pasa mucho en las infantiles obviamente también en categorías posteriores pero en infantiles ha habido una tendencia por colocar los defensivos en pres y estar todo el tiempo checando a los jugadores y la verdad que a los niños les cuesta mucho trabajo el trabajo de evasión y de release que vamos a ver más adelante lo trabajaremos lo desglosaremos paso por paso el juego aéreo un par de jugadas ahí vamos a analizar verticales y una jugada de rpo espero que les funcione si les gusta la trabajen si no entiendan un poquito estos conceptos y puedan de alguna manera adquirir conocimiento nuevo para lo que venga en sus categorías pasamos a la siguiente mi coche bueno antes que nada quiero empezar con algo que nosotros hacemos que es la filosofía todo esto encaminado al trabajo mental al trabajo académico físico y del fútbol en ese orden prácticamente es como lo manejamos todo el tiempo hemos estado en constante enfoque en estos cuatro rubros que sabemos que es lo que necesitamos para tener jugadores de excelencia esto viene desde la parte de coach es lo que nos implante nuestra filosofía y nos hace trabajar constantemente en esta situación podemos ver a los chavos ahí tenemos la oficina que es un lugar donde los chavos constantemente van a comer van a hacer sus tareas están en conjunto con con otros haciendo trabajo en equipo no sólo en la parte de fútbol sino también en la academia y todo esto para llevarlo integralmente al campo de juego que esta temporada creo que nos resultó bastante bueno todo este trabajo la siguiente mi coche la filosofía ofensiva el coach Miguel Ángel Romero ya habrá comentado algo de esto es eficiencia eficacia y igual ejecución es lo que buscamos en la filosofía ofensiva que tenga una eficiencia que tengan claridad de todo el trabajo que puedan entender todo lo que tienen que hacer todo lo que pasa dentro del campo para tener la ejecución perfecta claro que no siempre pasa de los 10 a lo mejor uno falla y en este nivel con uno que falle la verdad es que se nota bastante y a veces esa es la diferencia entre una jugada positiva o negativa entonces la ejecución es el enfoque de nuestra filosofía ofensiva y en ello trabajamos día con día bueno ya aterrizando esto vamos desde arriba hasta abajo empezamos por la general la del equipo después vamos por la disciplina de la coordinación ofensiva y ahora lo que nosotros trabajamos esta es nuestra filosofía nuestra filosofía Air Force que nosotros hemos trabajado y la llevamos a esto la disciplina la constancia y la resiliencia esto es el resultado de que los chavos se juntaron en la unidad y entre ellos determinaron que esto era lo que tenían que trabajar esto era lo que para ellos era importante trabajar día con día para lograr la mejor versión de ellos tratar de reflejarla dentro del campo de juego así que la fórmula para este este grupo de receptores resultó esto no es algo que llegue y pongamos trabajamos en conjunto coaches y jugadores para lograr esta filosofía y tener implantado eso en el chip y trabajar lo día con día y ser conscientes que es algo que de repente los chavos sobre todo en la teoría muy pequeñas después está trabajo generar conceptos ya no digamos entender una jugada pero si usted lo repite constantemente se lo dicen se lo se lo meten ahora sí como pues ser constante en esta repetición pueden tener un mayor resultado en la calidad de los conceptos bueno en el proceso de aprendizaje esto es parte de nuestra cultura de trabajo las asesorías académicas los coaches nos encargamos también de la parte de la asesoría académica yo soy encargado a veces de cuestiones de literatura cuestiones de historia que son las las materias donde yo puedo apoyarlos entonces constantemente hacen un espacio dentro de su de su rutina diaria para poder ir a la oficina y trabajar esto la condena esto que coach Alonso nos ha impuesto y que nos ha llevado a un nivel mental pues la verdad bastante bueno con el gorilla mind como le llama el trabajo constante el superarte a ti mismo el no creer que ya haces las cosas bien pues levantar un peso considerablemente bueno sino que tienes que llevar ese límite todavía más alto la afirmación del entrenamiento esta es la parte fundamental y la piedra angular de todo lo que hacemos la afirmación del entrenamiento termina en una evaluación donde corregimos fundamentos y hacemos una retroalimentación en whatsapp ahora con las tecnologías y el tipo de pensamiento que tienen las nuevas generaciones necesitamos adaptarnos a lo mejor de repente nos cuesta que ellos que queremos que ellos se adapten a nuestra forma de pensar nuestra forma de trabajar pero creo que algo del trabajo en equipo que tenemos que hacer es que sea en conjunto que sea de un lado y del otro no siempre podemos imponer todo no siempre ellos van a aceptar todo pero si llegamos a una comunicación adecuada podemos lograr pues grandes grandes avances y por último algo que nos ha funcionado mucho aquí en el TEC manejamos el PCA que es el positive coaching donde existe esta pequeña fórmula por así decirlo 5 a 1 aquí habla del tanque emocional que nosotros tenemos que llenar el tanque emocional a los chavos es muy importante hacer eso la fórmula dice 5 a 1 esto no es una ley a lo que se refiere básicamente es que debes de atacar más o no atacar más sino incluir más partes positivas desde la corrección cuántas veces no oímos un coach diciéndole recordándole algo negativo al niño diciéndole que es un tal por cual que no está bien lo que está haciendo pero no hay una corrección de la técnica y lo mejor que nos enseña el PCA esta cuestión positiva a enseñarla desde el punto de vista de la técnica tú puedes corregir un chavo diciéndole bien bien en esto pero te faltó esto si bien tu técnica con el brazo bien esto pero no vas a si no logras poner bien tu cadera no vas a poder atacar el punto donde estamos buscando esto le ayuda más que sólo decirle las partes negativas si se fijan es el mismo enfoque lo único que estamos haciendo es darle una una actitud positiva a la corrección y el niño trata yo creo que la absorbe mejor eso es algo que a mí me funciona y he hecho mucho con estos jugadores y la verdad creo que que lo agradecemos tanto de un lado como el otro el crecimiento es constante y eso no quiere decir que todo el tiempo hablar es bonito tienes que exigirle tienes que hablar fuerte y por eso tenemos ahí el uno en algún momento te puede sacar de quicio pero tienes que controlar esa parte también para no llevarlo totalmente al lado negativo entonces esto es nuestro proceso de aprendizaje y algo que creo que también ha funcionado bastante que pueden aplicar a los niños desde la parte académica desde la parte de física desde la parte de la corrección de los de los fundamentos ahora es muy fácil con el celular grabarse el coach puede ver el vídeo puede hacer una pequeña corrección con una nota de voz sería suficiente para el niño sentirse considerado y seguir avanzando en su proceso pasamos a la siguiente y bueno en la siguiente etapa de la exposición si ustedes gustan en el pequeño espacio que tenemos para preguntas podemos hablar de todo esto un poquito más específico pero esto es lo que fundamenta nuestra posición los siete magníficos que lo que hace los fundamentos lo más importante y es lo que trabajamos día a día estas siete cosas son las que creo que todo receptor debe de estar trabajando no importa la edad no importa la categoría si ustedes trabajan estas siete cosas y las especializan van a tener mejores receptores me parece que aquí va el vídeo y aquí les voy a mostrar un poquito el vídeo de lo que hablamos de lo que estamos planteando con los chavos y que va de acuerdo con esta filosofía y lo más importante la confianza en sí mismo la confianza de hacer esto no hay nada más que inicie el vídeo esto es complemento de lo que estamos hablando y aquí vamos pues mi mejor experiencia este año en la ofensiva de tex sm y en el cuerpo de receptores fue yo creo que fue en la constancia seguir luchando por tener un lugar esforzarme cada día por ser mejor y poder este que está en el primer equipo entender lo que sucede cuando hay que tenerlas cuando tienes las oportunidades de que aprovecharlas y cuando no pues hacer resiliente y a seguir trabajando entonces creo que esa es la lección que me llevo este año y creo que es me ha servido mucho para crecer y aprender y esforzarme más y no dejar de trabajar situaciones este año, esta temporada, que a lo mejor nos complicaron los partidos, pero juntos supimos cómo resolverlo y superábamos cada situación y el trabajo en equipo nos llevó a incluso a vencer al campeón nacional de la temporada pasada que fue TEC de Monterrey y creo que esto se debe a la ética y cultura de trabajo que tuvimos durante toda la temporada, desde el mandar notas, corrigiendo nuestros errores tanto en las prácticas como en los partidos, nos ayudó a mejorar como unidad. Asimismo en los partidos se sentía esa vibra entre los jugadores de la unidad, donde si uno entraba y el otro estaba fuera, lo apoyaba, no importase que él no entrara, se sentía. Entonces eso nos llevaba a cada uno a ser lo mejor de nosotros y siempre a sacar nuestro máximo potencial. En Borrero de CSM lo que nos trabajamos es la técnica día a día de mejorias, también ser competitivo con sus compañeros, no solamente con los defensivos, sino con la misma posición, ser una mejor ofensiva, un mejor equipo, porque con el trabajo en equipo, con todo lo competitivo que hay en el equipo, creo que crecemos muchísimo más. Pues estar revisando los videos, estar revisando los juegos con los coaches, creo que es lo que más nos ha servido. Al igual que los drills de carrera, de cortes, de release, también de cachar, creo que son varias cosas que nos han ayudado a ser más constantes, ser más energéticos y más que nada, pues, tener esa energía que conocen. Para mí la temporada 2020 fue una temporada llena de exitos y de aprendizajes, no solo técnicos, sino también del lado de la resiliencia, ya que a pesar de a lo mejor no tener las facilidades que en otros años tuvimos, supimos desenvolver un buen papel a lo largo de la temporada, no solo como equipo, sino como comunidad, y para alcanzar ese nivel de desempeño en el campo, me gustaría platicarles qué hicimos a lo largo de la temporada. Algunas de las cosas que me gusta destacar es que tenemos un grupo de WhatsApp en el que, después de revisar video diario, mandábamos notas de voz con nuestras correcciones, diciéndolas, y interpretándolas como nosotros la íbamos a hacer el siguiente día. También teníamos horarios de hodol con los coches, así como asesorías personalizadas, y en los que, pues, ya platicábamos sobre nuestros errores en la misma práctica, o igual las correcciones que teníamos que hacer para el día siguiente. Incluso ahorita en cuarentena, en que estamos en nuestras casas, seguimos haciendo rutinas, rutinas que no implican material de gimnasio, pero para mantenernos en forma y regresar a la temporada 2021 con más fuerza. Bueno, pues, ahí terminamos ya la parte del video. Y, en general, y en resumen de todo esto es, denle confianza a sus jugadores. Los receptores, y todos en general, deben tener confianza en sí mismos, deben de enfrentar las situaciones de estrés, deben de darles herramientas para la vida. Y aunque sea, por ejemplo, este pequeño video donde ellos se enfrentan al nervio de hablar, de tener que expresar lo que piensan, de tener claridad, eso se trabaja también en el campo de juego. La seguridad que le damos a un jugador, lo va a acompañar el resto de su carrera. Y, bueno, cerrando esta parte, en esta parte, más nada, mostrarles cómo trabajamos todo este proceso de aprendizaje y cómo lo llevan ellos ya en una forma de pensar, en una forma de ser. Bueno, ahorita vamos a ver el fortalecimiento de manos, algo que podemos hacer en cuarentena y que en este momento están haciendo los chicos. Ahorita vamos a ver el video. Vamos a iniciar con los videos de lo que vamos a trabajar. Esto ya lo pueden hacer en su casa, le pueden decir a sus chavos que ahorita, que a lo mejor que no están haciendo tanta cuestión de campo, obviamente, por todo lo que está sucediendo. Pero el trabajo de fortalecimiento de manos para los receptores es básico. Las manos es el arte del receptor, es el algo que tienen que trabajar todos los días. Y, bueno, ahí se le puede regresar un poquito, Cocho, y ya está hasta el final. El fortalecimiento de los dedos es muy importante, ¿ok? Y como pueden ver en la imagen, las lagartijas ahí con la punta de los dedos, ¿ok? Que la articulación, todas esas articulaciones pequeñas empiecen a sentir el trabajo, empiecen a sentir el fortalecimiento para que esto les ayude mucho más a agarrar el balón. ¿Estamos de acuerdo? Ahí podemos ver cómo con un, si alguna vez oyeron de Jerry Rice, seguramente sí, aunque las generaciones cercanas probablemente no. El agarrar un tabique y estar haciendo esa fuerza ayuda bastante a mejorar el agarre del balón. Estar apretando bolas constantemente, esto les va a dar mucha certeza a la hora de cachar. También estar apretando arena o arroz en un bote, ahí pueden ver incluso la dosificación, tres veces, tres veces de un minuto. Y con esto un espacio de cinco o seis minutos, cada día o diario, si ustedes así lo desean, no afecta nada sobre la cuestión física. Pueden hacer todo este tipo de drills para mejorar en la parte de receptores, sobre todo las categorías pequeñitas. No es un ejercicio que requiera ni tanto tiempo, ni tanto equipo, ni tanto esfuerzo físico, pero sí ayuda bastante en tener fuerza en las manos y así empezar a trabajar las cuestiones de recepción. Este es un tipo a la que lo hagan ahorita en estos días y vamos a la siguiente diapositiva. Voy a hablarles un poquito de lo que es los recursos. Los recursos cuando un defensivo está en press, es muy importante tenerlos. Ahí podemos ver los que son el double, el slap, el rip, hacer combinaciones ya de estos movimientos, el slap más rip, el swing, el lean y el step back. Todos estos los vamos a ir ahorita desglosando un poquito de manera rápida para que ustedes los vayan identificando y puedan trabajar con ellos, con sus chicos. Vemos el siguiente video. Algo que también pueden hacer en práctica en casa es con esta situación de los ejercicios para hacer un release, una salida. De repente no hay tiempo en las prácticas. Las prácticas van muy rápido y necesitamos el espacio de... Tenemos cinco minutos para ver release y no podemos ir viendo uno por uno. Y hay niños que avanzan más adentro, otros que avanzan más rápido. Pero en base a estar viendo al compañero de lado también pueden aprender y pueden crecer. Obviamente reciben una explicación clara. Ok. Si pueden ver aquí tengo a los 8 o 10 receptores haciendo el mismo movimiento al mismo tiempo. Y entonces tengo 10, 15 repeticiones del movimiento. Con alguno que vea un detalle en específico puedo corregirlo. Pero este tipo de ejercicios son los que le van a dar mucha seguridad para pasar. Y tenemos a uno de nuestros mejores receptores, Diego Ornelas, haciendo un release ya de manera completa, por así decirlo. Y muy bien, muy bueno en el trabajo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y ahora vamos a desglosar este movimiento que normalmente vamos a tener un defensivo enfrente. Ok. El primer ejercicio que vamos a ver es el double. El double es el emparejar los pies. Ok. Y ahí como vemos de imagen de mi salida normal. Obviamente el defensivo está en pres. Voy a emparejar mis pies y a partir de ahí voy a iniciar con una técnica de evasión. Ok. Pero este es el primer hito. El que hay que enseñarle. Emparejar los pies y hacer un movimiento doble previo a arrancar hacia adelante. Obviamente si mi trayectoria a lo mejor termina adentro, pues hacer la finta hacia afuera. Si mi trayectoria termina hacia afuera, hago mi finta hacia adentro. Y después, partiendo este movimiento, ya incluiremos una técnica de evasión con manos. Ahorita es solo los pies. Vamos a ver el video de cómo ellos están haciendo este trabajo. Cómo tienen que estar en constante entendimiento de lo que tienen que hacer. Ahí pueden ver la salida. Ok. Empareja y sale. En este caso, inicio hacia adentro. Estamos de acuerdo. Pero solo es el puro trabajo de pies. Aislar ese trabajo. Si entienden esto, el doble, ya incluso pueden hacerlo más arriba. Recuerden que luego tenemos el defensivo en pres, pero se queda defendiendo en adelante. Entonces tenemos que enfrentar otro defensivo en el siguiente nivel. Y podemos hacer el mismo movimiento y ya de ahí derivar a donde termine nuestra trayectoria. Muy importante esto para evitar que el defensivo nos esté checando. En el siguiente movimiento que vamos a ver es el slap, la palmada. Aquí nosotros lo practicamos con estos domis. Si tratamos de que le toquen, vamos a ver ahorita en el video, les toque el pecho. Ok. Y ahí tenemos que tratar de batir. Tenemos que darle un buen contacto. Ok. ¿Cómo es ese contacto? Debe de ser rápido y tratando de pegarle con el talón de la mano. Ok. La palma de la mano, la parte baja de la mano es como que debemos de tratar de pegarle en el codo. Para que totalmente elimine ese brazo y yo ya tenga después una opción de salida. Incluso hay buenos contactos en la mano que hacen que el defensivo voltee la espalda y está ya totalmente perdido. Ese duelo ya lo perdió con un simple movimiento de la mano al codo del brazo que me va a hacer contacto al defensivo. Ok. Ya lo podemos ver. Muchas repeticiones. Mucho trabajo. Y esto va desde los fundamentos. Aquí inicia tu temporada haciendo todo este tipo de repeticiones. En el siguiente ejercicio que vamos a ver es el RIP. Ok. Creo que todas las posiciones lo manejan o la mayoría en algún momento manejamos el RIP. Lo más importante aquí es llevar la mano del piso al cielo y hacernos, como dicen, ahora sí que en la AFCA nos hicieron mucho hincapié en esto, hacer skinny el cuerpo, hacer delgado tu cuerpo, evitar que el defensivo tenga un espacio para recargar sus manos. Ahí vemos en la foto y ahorita vamos a ver el video, como la mano va debajo, debajo de la cadera, va a la parte alta y en ese momento la espalda tiene que hacer una pequeña torsión para que el defensivo no tenga área de contacto. Y entonces ya tenemos el double, el slap y después el RIP. Y ya tenemos una técnica completa, aunque también pueden fragmentarla y en algún momento aplicar una u otra, dependiendo de la situación en el campo de juego. Vean cómo la vista al cielo es importante y ya a la hora de estar puliendo, traten de hacer estos deals con un coach que les está hablando, coreback, lanzando y ellos haciendo constantemente estos movimientos. Muchos niños en infantil creen que con la velocidad es más que suficiente, la realidad es que no. Ok. Como los defensivos saben muy bien qué hacer con sus manos y ahorita vamos a ver en el siguiente ejercicio, cómo hay que trabajar todo esto a detalle, a repetición, con coreback, porque les va a ayudar muchísimo a crecer en la parte del inicio de las trayectorias. Ya unido el slap y el RIP, ahí lo podemos ver, ahorita en el video lo volvemos a ver, ya estoy dando mi palmada y después mi salida. Puede ser con cualquiera de las dos manos. Importante, diseña un plan contra el defensivo que tienes enfrente. A lo mejor ya calaste dos, tres jugadas, ya te diste cuenta cómo está trabajando. Entonces tú puedes empezar a diseñar tu propio movimiento, tu toque personal con cada uno de estos movimientos para salir. Aquí no estamos incluyendo los pies, solo es el trabajo de manos. Ahí de fondo el coach Miguel Romero que también nos ha apoyado mucho en este sentido de aprenderle a los receptores. Entonces este ejercicio le da mucha, mucha claridad de amplitud en el movimiento inicial al inicio de la trayectoria. Vamos a pasar al siguiente. Pasamos a dar, y ahora el swim, que como su nombre lo dice, es como si estuviera yo nadando voy a tratar de meterme y bajar mi mano. Evitar el contacto de repente, por ejemplo, el corner que se coloca enfrente de mí, me da un check y sube a su tercio. Ese por ejemplo se le conoce como divider. Porque siempre que nos van a tratar de hacer esa técnica de checarnos, si yo logro que no se quede conmigo, que no me detenga ahí, voy a tener mucha más oportunidad de llegar a una trayectoria de forma adecuada. Y si ustedes vencen en un press, en la salida a su defensivo, es prácticamente un touchdown o una jugada grande. Entonces si logran enfocarse en este tipo de ejercicios, van a conseguir que sus receptores hagan jugadas importantes. Ya vimos el swing, ahora vamos a ver el siguiente ejercicio, me parece que es el step back. Y en el step back lo que vamos a hacer es, cuando el defensivo ya está desesperado, cuando el defensivo ya está harto de que todo el día le estuvimos ganando, bueno, ahí seguimos con el swing, vea la técnica, la palma hacia abajo, que es muy importante. Perdón, el in. El in es cuando el defensivo ya es más agresivo y está checándome y está abajo y a lo mejor de plano no puede hacer nada de recursos. Por ejemplo, en un stand, que es donde puedo ocupar este tipo de trabajo. Recargo el cuerpo, recargo mi brazo y ahorita como vamos a ver en el video es, se paro y ataco al slam, por ejemplo. Esto es una buena trayectoria de stand, en trayectorias profundas, cuando ya llegué hasta el séptimo, me emparegué. Y para generar una pequeña ventana, una separación, recargar tanto con brazo como pueden ver, con el pie. Con los dos se está separando y ataca la zona de la trayectoria. Este es muy, muy importante cuando un defensivo ya lo siento, de repente cuando el córner o el séptimo ya está pegado a mí, ya siento que me ahogué, tengo que diseñar un plan también para eso. Y este es un muy buen drill que les puede ayudar a hacer este trabajo. La siguiente que vamos a ver ahora sí es el step back. Y ese ya es una situación extrema donde el córner es muy agresivo, a lo mejor hasta es dominante en este sentido. Me está checando, incluso el árbitro le está diciendo, oye, estás invadiendo la zona neutral, te voy a invadir, te voy a marcar castigo. Pero el defensivo está ahí, duro, pegue y pegue y pegue. Entonces, para evitar eso, qué mejor que dar un paso hacia atrás. Ahorita vamos a ver en el video la técnica ya más, mejor, de una manera mejor. Ahí poner paso hacia atrás y salvo. Y como el defensivo está tan agresivo, se va en banda. Imagínense lo que pueden hacer con un step back, contra un córner que se cree dominante y con un poquito de agilidad nosotros lo que podemos hacer. ¿Estamos de acuerdo? Este es muy importante dominarlo contra córners que son demasiado agresivos o están muy pegados. Que quizá ya sea más en juvenil donde se puede dar este caso. ¿Ok? Y aquí vamos a ver las lecturas. Esto es lo que los chavos tienen que aprender previo al centro, durante la jugada e identificar su cobertura. Estos tres elementos son muy importantes, creo, que se deben de trabajar poco a poco. A lo mejor en las categorías más chiquito, pues nada más desarrollar una salida, solo un recurso. ¿Ok? O tratar de entender lo que es un release. No tiene que ser tan complejo en este momento. Ya en las categorías más grandes, a lo mejor determinar si centro del campo está abierto. Como podemos ver en la imagen de arriba, los dos certis están fuera del hash mark. Esto lo consideramos como un centro del campo abierto y podemos atacar esa zona. Si el defensivo se recorre la parte central, esto es, ya no podemos ir al centro del campo, tenemos que buscar por fuera del hash mark. Y esto es constante el movimiento. Previo al centro podemos ver una cosa. Durante la jugada, obviamente, las rotaciones de las defensivas es importante entenderlas. Por ejemplo, yo estoy hablando de juvenil, a lo mejor de la última infantil que puede ya empezar a identificar esto y les va a ayudar bastante. Y, pues, saber cuándo es cobertura personal y de zona. Yo creo que eso es algo que es más fácil de identificar. ¿Ok? Y aquí ya vamos a ver aterrizado todo esto. Son chavos haciendo ya trayectorias, ocupando estos recursos y tratando de completar su trayectoria lo mejor posible. Ya pueden ver ahí, salida de haciendo un rip, haciendo un swing, emparejando los pies, haciendo cortes a un doble a la altura de, digamos, a dos yardas o a cinco yardas después de hacer su primer release. Y es importante, contra press, como pueden ver, es muy factible. En cobertura personal, hacer todos estos movimientos les va a ayudar bastante. Ahí, importante en este último, recuperar carril. Después de hacer un release tengo que recuperar mi carril. Esto le va a beneficiar mucho a los receptores. Olvidamos recordarle a nuestro receptor recuperar el carril. Imagínense que ustedes vencen un córner y al recuperar el carril, ¿qué quiere decir esto? Que de donde salí, regreso a esa línea en la cual inicié la trayectoria y entonces el defensivo lo llevo a la espalda. Lo difícil que es para un defensivo recuperarte viendo la espalda y además tú estorbándole, porque no puede rebasarte, porque vas adelante de él. Eso a nosotros en nuestra defensiva, digo, no es algo que me guste como hacer notar, pero tuvimos tres lesiones durante el entrenamiento de tobillos de nuestros defensivos por hacer esta técnica de nuestros receptores. Aparte de que hacíamos completo el envío, tuvimos ahí una cuestión de que los córners estén tan encima del receptor que tropiezan con los talones de los receptores. Y eso luego es contraproducente. Puede ser para uno o para otro, pero en este caso sucedió más hacia la parte del defensivo. En el siguiente ya vamos a, terminamos la parte de los recursos para Rilis y ahora vamos a platicar un poquito de un par de jugadas del sistema aéreo. Aquí vamos a ver cuatro, sistema aéreo de cuatro verticales en dos por dos, ¿ok? Nosotros queremos atacar las zonas profundas, entonces hablamos de cuatro verticales. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Vamos a hacer todo el conjunto de lo que acabamos de ver con las lecturas. Por ejemplo, aquí tenemos un one high, un safety arriba. Vamos a subir los cuatro hombres y los dos internos son las principales lecturas del core bar, porque safety está en medio. Quiere decir que la altura del hash mark está libre, ¿ok? El que tiene las lecturas principales es lo que le llamamos un strike, la trayectoria del lado izquierdo. Del lado derecho es nuestro play side. ¿Qué quiere decir play side? Que hacia ese lado iniciamos nuestras lecturas, así ese lado inicia la lectura de core bar, ¿ok? Entonces el sim, la trayectoria del H, va a tratar de entrar en el espacio entre el que lo está ajustando y el safety, y ahí recargar sobre su hash y tratar de forzar este safety o a seguirlo. Y en caso de no seguirlo, en cuanto rebase linebacker, ahí debe de poner la bola core bar. Si se mueve linebacker, si no puede evadir bien ese sim, si safety se recorre, ya tenemos el siguiente receptor. Es el strike interno que tiene tres lecturas. O se puede ir si safety se queda allá abajo, que se puede quedar si el safety bota, ¿ok? O incluso si cambiaran a un cover 2, ¿ok? Y dejaran el centro del campo abierto, ahí entra el poste. Y tenemos una trayectoria más, subiendo en vertical, el cuarto receptor, que a lo mejor aquí no pueden poner, puede estar su hombre más, no tan rápido, porque es una trayectoria de seguridad para el core bar. O sube o se queda, no tiene otra lectura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces este es un concepto de cuatro verticales para poder atacar un cover 2, un cover 3, o un one free, o incluso un personal, ¿ok? Es salir rápido, salir profundo y que Core Barca aprenda a identificar muy bien el safety y esto les va a ayudar bastante. Vamos a ver ahorita un par de videos de esta situación. Y ahí tenemos en dobles, del lado derecho es el up, ese es el que va a subir a limpiar. Ahí vemos one high, un receptor. Entonces en cuanto se liberan de los dos linebackers, ahí podemos ver a los dos linebackers, ya buscan el espacio y ya va la bola arriba, ¿ok? Porque este hombre no puede cubrir a dos hombres en la parte profunda. Tiene que decidir por uno, él decide por este, en automático el receptor ya está buscando al del lado contrario. ¿Sí ven mi mouse, Coach? ¿Sí se ve? Pregunto. Ok, ahí está la decisión de Serti. Entonces tiene que buscar, tiene que decidir y Core Barca tiene que estar en constante lectura viendo qué hace para ver si ataca. Ahí tenemos los dos profundos, ¿ok? Y la decisión del Serti es el lado derecho, tenemos Touchdown del otro lado, ¿ok? La siguiente, Coach. Ahí tenemos otro ejemplo, 6-2 Strike. Aquí el pase es incompleto, el pase no fue muy bueno, pero tenemos two high. Dos Sertis arriba. ¿Dónde está el espacio? En el centro. Están fuera del hash. Estamos, es donde vamos a atacar. Es 62, quiere decir que del lado derecho vamos a tratar de estirar a ese Serti y al córner del lado derecho para que en el centro entre la trayectoria del backside. Ahí puede ver cómo entra el poste, el espacio incluso también. El Serti baja y se equivoca y los dos están libres, ¿ok? Pero por puro planteamiento Core Barca ya sabe dónde va a estar libre y esto nos ayuda a facilitarles sus lecturas, ¿ok? Recuerden que en nuestras lecturas, en nuestras progresiones, no hay que regresar. Si ya leí uno, ya leí dos, ya leí a tres, no tengo por qué regresar a dos, sino totalmente rompo la secuencia del paso, ¿ok? Vamos a la siguiente diapositiva. Ya nos quedó un poquito, espero que haya quedado claro el Strike. Bueno, ahí tenemos uno más. Iguales tenemos en 2x2 dobles. El del lado derecho está abriendo al hombre. Allá está el W abriendo al receptor. Tenemos 2x2, 2x2, ¿dónde está el espacio? En medio. Entonces, son los cuatro verticales, ¿ok? Ahí está el poste y los demás siguen subiendo. Excelente ahí el trabajo de todos. Se entiende en el concepto, todos saben lo necesario que es que hagan bien su trabajo. Y en este caso, si por ejemplo el Serti ya se botó, aunque estaba el espacio en el centro, ya está demasiado arriba para entrar porque el Serti botó. Entonces, lo ideal es plantarme, ¿sí? Ponerse de acuerdo con cuál es vaga, qué distancia va a ser la adecuada para frenarnos. Y ya Serti se movió hacia atrás, nos paramos, que entre 15 y 18 yardas y tenemos una buena jugada. Y sigue siendo el mismo concepto, cuatro verticales. Ahora vamos a verlo en 3x1, ¿ok? En 3x1 es la misma regla, ¿ok? Lo único que pasa es que el tercero, ¿podemos volver al esquema, Micrucho, por favor? En el tercero, lo que va a pasar es que va a entrar a la misma zona del SIN, ¿sí? Es exactamente lo mismo, solo que cruza desde el otro lado. Tiene que pasar en medio de los linebackers, ¿ok? Tratar de encontrar el espacio e incluir ese Serti. Si ese Serti, si uno fuera un Tujar, es abrirlo hacia el lado derecho, que se haga la ventana del centro más grande y que ahí entre el poste. ¿Estamos de acuerdo? Y la lectura más importante de coreback es esos Sertis. Esos Sertis le van a dar la llave de qué decidir. No se siente seguro en lo que están haciendo en el back seam y en el strike. Puede ir con su tercer hombre, ¿ok? Que va a estar plantado o de plano volárselo, tratando de que no haya captura y tratar de deshacerse del balón sin pérdida de llaves, ¿ok? Haciéndole el safe que nosotros manejamos ese concepto para coreback. Y, bueno, el siguiente trabajo, ahí lo podemos ver en 3x1, va a cruzar, tenemos al tercer receptor haciendo un back seam, ya rebasó el segundo nivel, encuentra el espacio entre linebacker y Serti, que es la zona donde debe de caer, que es donde entraba el sim en 2x2 más o menos. Ya encontró el espacio, le pide la bola coreback, ya está, pase completo. ¿Estamos de acuerdo? Serti se echó hacia atrás, encontró ahí el espacio importante para los receptores, hacerse notar, el aplauso, el grito, lo que sea. Yo siempre les digo a los receptores, tienen que hacerse notar por coreback, lleguen a ojos de coreback, levanten la mano si se sienten libres. Un momento clave, coreback a lo mejor no sabe qué hacer, ve ese movimiento y la suelta y va a ser una buena jugada, pero porque ustedes están llamando la atención de coreback, ¿ok? Este es 3x1, vemos la siguiente micrucho, el siguiente clip. Y aquí podemos ver lo mismo, back sim, tenemos el back sim del tercero, el strike del segundo y el otro strike del tercero, ¿ok? El de allá arriba es donde inicia su lectura al coreback, tiene la opción de lanzarle o no. En este caso no hay un 2x1 allá arriba, no va a buscar nunca a ese jugador. Tenemos el back sim del tercero, entonces ahí el espacio va a pasar en medio del linebacker. Ok, vamos a subir y tratar de atacar en la ventana que estamos entre safety y linebacker, ahí vamos subiendo. Coreback no se siente seguro en el back sim porque está pasando en medio del linebacker, ¿qué es lo que hace? Le tira al strike. Y a pesar de que el safety está seco, tiene tan buen ritmo el pase, que lo mete exactamente entre 3 jugadores. Esto habla de una buena lectura, de una buena eficiencia en la parte de la ejecución y de que a pesar de que pareciera que no estaba el pase, por la misma estructura que le damos al concepto, logramos que sea un pase completo porque también la defensiva se mueve, la defensiva la justa, la defensiva te pinta hacia un lado o hacia el otro, pero encontrar los espacios y las ventanas son muy importantes a pesar de todo eso y eso lo trabajas en el campo de entrenamiento. ¿Ok? Pasamos a la siguiente diapositiva, mi coach. Ahí tenemos otra vez. Bueno, y por último, el RPO, ¿ok? Digo, esto que estamos trabajando mucho, la mayoría de las ofensivas, tratamos de enfocarnos un poquito en este trabajo de darle una variante a la ofensiva. ¿Qué es esto? Una jugada donde tenemos dos situaciones, podemos dejar la bola en el corredor o podemos buscar arriba, depende de la toma de decisión del coreback, del séptimo dentro de la caja, del sexto, dependiendo cuánta gente tenemos dentro de la caja. En el esquema podemos ver una situación de siete en caja y entonces el séptimo es la lectura del coreback. Si ese siete se abre, deja la bola en la carrera y no pasa nada. ¿Ok? Si ese hombre se siente cómodo, si el coreback siente que está en el uno a uno, puede tener la opción de ir allá arriba, tirarle un stop, dependiendo de la colocación del córner, esto lo practicamos, sabemos qué va a hacer cada uno de ellos, dependiendo de la colocación del córner, puede ser un slam, puede ser un stop o puede ser un go. Entonces, esta lectura la tenemos del lado aislado y del lado derecho tenemos lo que nosotros mencionamos, un pase de doble opción. ¿Ok? Dependiendo, si hay un safety, la opción es el slam y el interno sigue haciendo el bobol, no pasa nada. Tratamos de dejar ese lightbacker del slam. Pero si hay dos safety, entonces vamos a tratar de tirar al bobol y la chamba importante aquí es del Z. Tiene que tomar al más peligroso, al MDM le decimos, al hombre más peligroso que puede ser tanto el córner como el lightbacker. De repente nosotros en un bobol, cuando lo tiramos, siempre le decimos al externo, o en este caso al Z, bloquea tu córner. Pero resulta que el córner se botó a cover 3 y el lightbacker fue el que bajó al bobol. Entonces, el receptor va rapidísimo a buscar al córner, pero por su decisión no alcanza a ver que el hombre más peligroso era el lightbacker. Y entonces, al que tenía que bloquear ese lightbacker y dejar uno a uno al bobol contra el córner. Entonces, esta parte la vamos a ver ahorita en el video. Y ahí podemos ver del lado izquierdo, vamos a ver el trabajo del lado derecho, perdón, el trabajo de esta trayectoria, la doble opción para coreback. Primero está leyendo a su defensivo, si va a dejar la bola o no, cuántos hay en caja. Esto es trabajo del coreback y de sus lecturas. Ahora arriba podemos ver el interno va a ser el bobol, ok, y el externo va a ser el slam, ok. Ahí está ya la indicación de lo que van a hacer y tenemos ahí, parecieron 3 contra 2, ok. Entonces, viene la bola, dense cuenta, ¿dónde está el espacio? En el slam, ok. Aquí Coreback decide ir por el otro lado, pero podemos ver allá arriba el buen trabajo de los dos. Entienden que hay dos safety, estamos de acuerdo, pero sobre la marcha, el safety baja. Entonces, ya la opción es el slam, entra el slam y el bobol sigue haciendo su trabajo. Pasamos al siguiente video. Siguiente. Ok, aquí podemos verlo, igual va a caer de este lado, ahí está el bobol del número 2. Estamos viendo dos safety. Entonces, ¿quién es la opción? El bobol, porque hay dos safety. Por lo menos de entrada, esa es la prelectura. Estamos de acuerdo, si hay una rotación, eso podría cambiar, pero en este momento hay dos safety arriba. Entonces, vamos a ir con el slam y con el bobol. Ahí la opción podría ser el bloqueo. Aquí es el error, esto es lo que les digo. ¿Quién era el más peligroso? El linebacker, ok. Pero él subió directo a hacer el slam, ok. Cuando aquí ya la bola va hacia afuera, él tenía que haber tomado, porque por esquema dos safety, tendría que haber tomado, bloqueado al más peligroso. Y veamos cómo el córner va hacia atrás, voltea los hombros, aquí puede levantar la cara y tomar ese interno, porque el córner va a seguir subiendo. Entonces, parte de la lectura es que tenemos que trabajar con nuestros receptores para poder mejorar en la parte del RPO, que es una estructura complicada y no es fácil, hay que trabajarla mucho. Es toda una filosofía, no nada más, es una jugada. Es una forma de juego que se trabaja todos los días, ok. Aquí lo vemos ahora del lado derecho. Vamos a ver la jugada. Igual tenemos el bobol, la lectura de coreback, si deja o no la bola, optó por no dejarla, ok. Viene el pase y es incompleto. La decisión ya empieza a ser mejor, ya coreback empieza a tomar mejor decisiones, ya empieza a tener un poquito más de lectura. Y vamos a ver en el siguiente ya un buen trabajo, una buena ejecución en el siguiente clip. De cómo debe ser, bote el safety hacia atrás, entonces la opción es el slam, quedó un poquito atrozado el pase, pero bueno, ahí vamos a ver, este es el Patriot. Hay una maniobra, hay un disparo, ok. Se elimina el hombre que tenemos que bloquear y ahora queda mucho más fácil, ok. Lo lee muy bien coreback, ahí vemos el disparo, voltea, una ventanota enorme para poder bloquear y el receptor entiende muy bien que ya se fue uno de los jugadores que podía ser el más peligroso, pero el más peligroso es el safety y va y lo bloquea, ok. Este trabajo es perfecto, ya ha entendido el concepto, ya ha trabajado varias veces, no sale a la primera, tarda mucho, incluso a veces en que lo entienda coreback, receptor, toda la mecánica de este tipo de pases, es el RPO y que además hay más opciones, pero este es un concepto muy básico que les puede ayudar en algún momento. Ok. Y por último, pues eso sería todo, agradezco su atención, espero que les sirva esta información, ahí el equipo de trabajo con el cual estoy, con el cual estoy muy orgulloso de todo lo que hacemos día a día, trabajamos en muchos procesos para esto mejorarlo y pues aquí lo tratamos de aterrizar y compartirlo con ustedes. Muchas gracias coaches, muchas gracias por estar viendo esta presentación, ahí están mis contactos, mi correo y pues estoy para lo que ustedes gusten, si tienen preguntas, aquí estoy para servirles. Así es mi coach, muchísimas gracias, este, increíble haber ahorita tenido un poquito más de fútbol en la parte de técnica, un par de jugadas poder transformar desde la parte del fundamento con las salidas, exactamente lo que estábamos comentando, a veces cuando es complicado, cuando tienes un cover uno, cover cero y entonces poder estar librando esto, algo que se enfrenta mucho los equipos en este periodo. Ahora, pues invitamos a los coaches a abrir la sesión de preguntas, en este espacio, pues tendremos, pues está el chat, justamente estamos activando el chat para que puedan poner sus dudas e incluso a lo mejor si alguien desea también activar su micrófono y tener el espacio con el cocherón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!